Centro Médico Episcopal San Lucas Ante la emergencia del terremoto Programa especial con Luz Nereida Vélez Y continuamos en Ponce, en el Centro Médico Episcopal San Lucas Hoy hablando y teniendo este programa especial De cuán preparado está este Centro Médico para atender cualquier eventualidad Se ha convertido en el Hospital Centro de la Zona Sur Para darle apoyo a los demás hospitales Y formar esta red con los hospitales de la Zona Sur y también de la Montaña Para brindarle a usted, ciudadano, toda la atención médica Están abiertos 24 horas al día, los 7 días de la semana Y aquí, a diferencia quizás de en otros lugares Se ha preparado todo un escenario En caso de que no haya energía eléctrica Poder brindarle a usted el servicio Con una sala de emergencia Que está también abierta todo el tiempo Y también que atiende a nuestra población pediátrica Y la población también pediátrica intensiva Que es importante decirlo Para que mamá y papá lo tengan en mente Bueno, me acompaña el doctor Domingo Chardón, neumólogo Buenos días, doctor Buenos días, Luz Nereida Y buenos días a todo el público que nos escucha hoy Me nomólogo es Pepe Luis Echegarán Gran amigo Gran amigo mío Un saludo para él si nos está escuchando Un abrazo, Pepe Tenemos que hablar de las enfermedades respiratorias En casos como este En donde tenemos conjunto de mucha gente conglomerada Y en una temporada pico como es esta En estos meses hasta marzo De influencia A qué nos exponemos Y qué cosas podemos hacer Bueno, tenemos que ponernos en el contexto De lo que está sucediendo en Puerto Rico en estos momentos Enfermedades como asma Enfermedades pulmonar obstructivas crónicas O se puede, como sus siglas en inglés lo mencionan Fibrosis pulmonar Pacientes dependientes de oxígeno Entre otros Es importante que organicen su botiquín de medicamentos Si usted no tiene la receta al día Llame a su médico Busque en su farmacia Para que se asegure que tenga todos sus inhaladores Y tratamiento de mantenimiento Este es un momento para prevenir esas salvaciones Obviamente El estrés La situación El polvo que se levanta con toda la destrucción que hay La aglomeración de gente Que pueden enfermarse en cualquier momento Y demás Son factores que pueden precipitar o desacervar estas condiciones Por lo tanto Si usted es un paciente que tiene su condición controlada Tiene muchas más posibilidades de pasarla mejor Obviamente Tiene que tener sus medicamentos de rescate Los medicamentos de mantenimiento Los pacientes que necesiten oxígeno Tener baterías suficientes para sus equipos portátiles O estar cerca de un lugar Donde puedan accesar algún tipo de energía eléctrica Para poder conectarse y mantenerse usando el oxígeno Le pregunto doctor En el caso por ejemplo Aunque yo sé que ayer Un 84% de Puerto Rico ya tenía energía eléctrica Y de acuerdo al ingeniero Ortiz De la Autoridad de Energía Eléctrica Director ejecutivo Se esperaba que ya pueblos como Yaoco, Guánica, Guayanilla, Peñuela Comenzaran a recibir Verdad, energía eléctrica Pero si por ejemplo La oficina de mi neumólogo No ha abierto Por la falta de energía eléctrica O por la falta de personas que hay allá Yo puedo venir al hospital En caso de que yo tenga una situación de emergencia Con alguna de estas condiciones De las vías respiratorias O yo necesite algún medicamento Que aquí me puedan hacer una receta O sea, podemos servir Quizás de enlace y apoyo Para ese paciente que a lo mejor En este momento No ha podido ver a su médico Definitivamente Diferente a otros hospitales El Hospital San Luca Cuenta con una red De médicos en entrenamiento En todas las disciplinas Más importantes De formación médica Pediatría Ginecología Estetricia Medicina interna Cirugía Internado transicional Emerciólogo En sala de emergencia Por supuesto Y a través de esa red De médicos En formación Es un soporte grande Para poder resolver Situaciones como esa El hospital aquí Recientemente Esta semana Diseñó O seleccionó Una oficina Para darle servicio A la comunidad Donde los pacientes Que tengan esas situaciones Pueden llegar aquí A través de la oficina De facultad médica Se les canaliza Y alguien Los va a atender Y les va a ayudar Con esa situación De medicamentos Recetas Que sean necesarias Etcétera Obviamente Si el paciente Está exacerbado Tiene una crisis El mejor sitio Para atenderse En estos momentos Es aquí En el hospital Y sobre todo En la sala de emergencia Le digo eso Porque usted Como neumólogo Sabe Que las condiciones En las vías respiratorias Se pueden poner peor Pero también Nos pueden llevar A la muerte O sea Un asmático No controlado Crónico severo Que tenga un evento Si no es atendido Rápidamente Se nos puede ir Es correcto Por eso es que Le hice énfasis Desde el principio En que se mantengan Utilizando sus medicamentos De control Y que tengan Sus medicamentos De rescate A la mano Cuando hablamos De la mochila Que se prepara Para los eventos Y estos casos De emergencia Una de las cosas Que está incluida En esa mochila Son los medicamentos De mantenimiento Esto es especialmente Importante En esos pacientes Con problemas respiratorios Y obviamente El medicamento de rescate Lo tienen consigo En el bolsillo Porque para eso mismo Es para rescatarse En una situación De esa observación aguda Le pregunté al principio Sobre la influenza Porque estamos En ese momento difícil Y vemos en estos refugios Mucha gente He estado en ello Y la gente Se le abalanza una enzima Lo abraza Lo besa Yo estoy vacunada doctor Así que yo Me vacuno todos los años Contra la influenza Pero me preocupa Grandemente Que pacientes Como estos Que tienen condiciones De las vías respiratorias Delicadas La gente a veces Piensa No me va a dar influenza ¿Podemos tener asma Con influenza? ¿Podemos tener bronquitis Con influenza? Podemos tener Podemos ser una persona Totalmente saludable Y darnos una influenza De hecho Una de las cosas Que le estamos mostrando A los pacientes En nuestra oficina Es un reporte reciente Del CDC De Estados Unidos Donde ya nos hablan De más de 1300 muertos En Estados Unidos Por influenza Y sobre 1.6 millones De visitas A salas de emergencia Hospitales y médicos Por influenza Aquí apenas Estamos comenzando Ya pronto Empiezan los frentes fríos La gente a viajar De Puerto Rico A Estados Unidos Al continente Y por ahí empiezan Entonces a llegar En los casos de influenza Que se propaga Rapidísimo Eso es lo que me preocupa Como esta gente Están unos encima Casi de otros Al lado del otro Aquel tos Y usted sabe Que eso se queda Un largo rato Bueno Yo espero Que el Departamento De Salud A través de su secretario Haga una actividad De vacunación masiva En estos refugios Ahora mismo Que no sería Una mala idea Y en todos los centros Donde están Las personas Agrupadas ¿Verdad? O sea Que sería una buena estrategia Llegar con vacunas Y los que no estén vacunados Vacunarlos para prevenir Obviamente la vacuna No es efectiva Inmediatamente Tarda 3 a 4 semanas Pero Si ya en el proceso Estamos adelantando Ese paso Pues vamos a disminuir Las exacerbaciones Y los brotes De una epidemia Y quizás los que no estén En un refugio Pero que estén En sus comunidades Durmiendo afuera Y compartiendo Hay farmacias de comunidad Que han abierto Porque tienen plantas Hay farmacias de cadena Y todas estas farmacias Están brindando También vacunación Así que usted puede Y el plan médico Los cubre Que es lo más importante Es correcto O sea no es que usted Tiene que pagar Por esa vacuna Vacúnese y vacune A toda la familia Y el costo Si tuviera que pagarlo No es un costo alto Una vacuna No es un costo excesivo Que no se pueda Alcanzar en cualquier momento Algo que le voy a preguntar Cuando padecemos Cuando padecemos De condiciones Como el COPD Que es la Obstrucción crónica Enfermedades Como esa asma crónica La hipertensión pulmonar La fibrosis pulmonar Si tenemos que ir a un refugio Es bueno andar Con mascarilla Doctor Si definitivamente Todas las personas Que tengan enfermedades crónicas No solamente respiratorias En general Enfermedades debilitantes Diabetes severa Fallo cardíaco O pacientes de cáncer En tratamiento Y demás Una opción Bien sencilla Es protegerse Usted mismo Usando una mascarilla ¿Por qué? Porque la influenza Y otros virus respiratorios Se transmiten A través del aire Exactamente Y nosotros Sabemos que existe Una pulmonía atípica Que existe el micoplasma Que ha comenzado A haber muchos casos Y muchas veces Nos desconocemos Y es importante Que nosotros Nos protejamos Estemos saludables O no Hay que protegerse Es correcto Esa es una buena recomendación Para todo el público En general Definitivamente Le pregunto En el caso Por ejemplo Que yo necesite A lo mejor oxígeno ¿Debo andar Con Suplido suficiente En esa mochila Estar consciente Estar este O si lo necesito Todo el tiempo ¿Qué hago? El paciente Que necesita oxígeno Es un paciente Que debe buscar ayuda Inmediatamente Sobre todo Si es dependiente Las 24 horas Del día Ese es un paciente Que debe irse A una institución Hospitalaria Y Tratar de buscar ayuda Para que lo puedan Manejar y atender Obviamente Los tanques De oxígeno Son un problema Porque hay que estar Rellenando Cada Cada cierto tiempo ¿Verdad? No duran mucho tiempo Por eso La mejor opción Son los concentradores De oxígeno Portátiles Porque Tienen baterías Que extienden El uso Número dos Cuando usted se acerca A un Área donde hay Energía eléctrica Con conectarse A un enchufe Automáticamente Empieza a funcionar El equipo O sea Que es bien importante Sobre todo Los médicos primarios Los médicos a cargo De estos pacientes Tratar de cambiar Todos estos pacientes De tanques De oxígeno líquido O oxígeno En gas A concentradores Portátiles Sobre todo De cara A lo que nos podemos Enfrentar En los próximos Días y semanas Ha habido Mucha bronquitis Y mucha bronquitis Asmática Y a veces Pues parte De las recomendaciones En ese tratamiento Médico Es darnos terapia ¿Verdad? Terapia pues Con esta maquinita Que conectamos A la electricidad Pero usted hablaba De tener Esos medicamentos De rescate Y los que son De mantenimiento Que son las famosas Pompitas Que uno anda con ella Debemos Pedir Quizás Una receta adicional Para andar con dos Con tres De esos aparatos ¿Qué podemos hacer En este momento Que sabemos que todavía Hay muchos establecimientos Que no han abierto Y quizás establecimientos En donde compramos Ese medicamento Por eso le mencionaba Por eso le mencionaba Que hay que asegurarse Que su receta Está al día De que usted Tiene Los refills O la dosis Suficiente De mantenimiento En la farmacia Para que pueda Buscarlas En cualquier momento No es Una buena idea Tener una bombita En cualquier sitio Alrededor de la casa En el carro O debajo de la almohada Porque eso significa Que usted está Desorganizado En su tratamiento Debe usarse la misma Debe tener la misma Y calgarla siempre Eso trae aproximadamente 200 inhalaciones Por unidad 200 inhalaciones Se supone Que le duren Un tiempo Bien razonable Si usted está usando Los medicamentos De mantenimiento Una de las Variables Que utilizamos Para saber Si un paciente Está exacerbado O no está siguiendo El tratamiento Es el uso Excesivo Del inhalador De rescate Se supone Que un paciente Controlado No use Más de dos inhaladores Al año Y si usted está Usando uno mensual Obviamente Su tratamiento No está bien dirigido Y no está controlado Así que visite A su neumólogo Hable con él Consulte A ver qué es lo que está pasando Para que de esa manera Se rediseñe entonces Un tratamiento Es correcto Tenemos neumólogos En toda la isla La mayoría de nosotros Está afiliado A la Sociedad de Neumología De Puerto Rico Que también A través de la página De la Sociedad de Neumología De Puerto Rico Pueden localizar Los neumólogos En su pueblo O en su área Donde está residiendo Si no Y tiene una emergencia Acude aquí Al Hospital San Lucas Que con mucho gusto Estaremos a su disposición Ahí estamos Gracias doctor Domingo Chardón Por haberme atendido Por haber compartido Conmigo esto Y recuerde No olvide Sus medicamentos De mantenimiento Me voy a la pausa Centro Médico Episcopal San Lucas Ante la emergencia Del terremoto Programa especial Con Luz Nereida Vélez Regresamos en breve Regresamos en breve